Cárceles productivas es resocialización. Cárceles productivas es romper con la historia que nos presentaba las cárceles del Perú como escuelas del delito. La resocialización que planteaba nuestro sistema jurídico en materia penitenciaria era pura ciencia ficción. Ciencia ficción como por ejemplo este hermoso barco del Perla Negra de la famosa serie de los piratas en el Caribe que nos hace con material reciclado uno de nuestros internos. O las cajas chinas que nos brindan la delicia de la cocina peruana. Esa mano bendita que espero que puedan ustedes cuando salgan en libertad ponerla a disposición de los paladares de nuestros compatriotas. Vamos por este camino que creo que va a ser un camino de éxito con el apoyo de todos ustedes, con el esfuerzo de todos los que conformamos en el Ministerio de Justicia, y me refiero al INPE, a los registros públicos y a todos los trabajadores.